Música Seguimos en directo en el magazine de Onda Fuerteventura, saludos también para aquellos que nos siguen en el turno de tarde a través de Mirame Televisión Fuerteventura. Lunes, como les decíamos, día 8 del mes de junio, obras hidráulicas que empezaban hace aproximadamente un mes, aproximadamente, y que hemos estado haciendo el seguimiento también de los cortes de agua que vienen sufriendo algunas localidades. Este fin de semana no eran los cortes de agua ni las fugas, sino los vehículos del CAF los que estaban en el centro de la polémica. Carlos Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, hemos visto una imagen que ha hecho llegar el Partido Popular haciendo una pregunta sobre qué ocurre con esos coches del CAF que están abandonados, parece ser, han dejado de estar en cocheras, ahora mismo están en un solar, y se preguntaban por qué esos coches de los trabajadores están en estas condiciones. Gracias por la oportunidad que me da. Yo esa pregunta no la he visto, si no la he visto a través de los WhatsApp, yo creo que lo más importante y tendremos que centrarnos en lo que es realmente importante. Lo importante es que tenemos una nave de cocheras bastante obsoleta, con chapas sueltas en el techo, lleno de chatarra, de basura, susceptible de ratas y peligro, puesto que los coches antiguos están dentro amontonados. Son coches que están dados de baja, que están desafectados y son para tirarlos directamente a la basura. Pero con esto la economía circular y viendo la posibilidad de aprovechar alguna pieza, pues se han sacado algún solar donde están resguardados, se va a aprovechar algún cristal, alguna rueda y poco más, porque ya están prácticamente deshuesados, porque muchísimas personas se han dedicado a sacar algunas piezas que les han hecho falta a nivel particular. Entonces, esos modelos están obsoletos, ya no se fabrican, y ya vienen en camino los vehículos nuevos. Ahí dentro no se puede estar. El piso hay que arreglarlo, hay que pintar la nave, hay que adecuar una zona específica para lavar los vehículos, hay que arreglar el techo, que le faltan varias chapas en el techo, entonces tenemos que velar por la seguridad de los trabajadores. El hecho de que aquellos coches estén amontonados y algunos trabajadores puedan pasar entre los coches, se cae un coche y se puede matar una persona muy fácilmente, puesto que esos coches, aunque le falten muchas piezas, todavía tienen mucho peso. Entonces, lo mejor es eliminarlos de allí, son para tirar las chatarras, tienen mucho más de 30 años. Nosotros le daremos la respuesta en tiempo y forma al Partido Popular y a quien lo quiera solicite, pero yo creo que hay que pensar de otra forma. Se está haciendo una arreglación profunda de todo lo que es el CAP, se están arreglando los depósitos, se está midiendo el cloro, se están midiendo los pH, las pruebas organolécticas, se están mejorando las redes, se están ampliando redes, se están limpiando los depósitos por dentro y por fuera y pintándolos y aireándolos, se están también haciendo mejoras en la producción que ya están aquí en Fuerteventura, algunos de los depósitos, de algunas de las desaladoras portátiles que hemos hablado en otras ocasiones, y entonces también dentro del CAP hay que hacer inversiones, hay que adecuarlas, se moja por algunos sitios, hay que pintarlo, la entrada, esta semana también hablé con el ayuntamiento para adecuar la parte de fuera para que los aparcamientos estén debidamente marcados, con las zonas de, mejorando la accesibilidad y todo tipo de cosas, hay que modernizar el CAP por dentro y por fuera. Están llegando equipos informáticos nuevos que están montables también para los trabajadores, para que cuando haya avería directamente comuniquen a la central donde estaba la avería, en qué consistía el tiempo que se ha tardado en arreglar la avería y se comunica también, y se le comunica a todos para que todo el mundo, a los usuarios. Seguimos teniendo una dificultad en ese momento importante en relación con las llamadas de teléfono, sabes que también lo hemos hablado en muchas ocasiones, estamos sacando el pliego, pues sabes que también en algunas ocasiones el tema del COVID-19 ha ralentizado los procedimientos, entonces muchísimas personas piensan que es fácil escoger el teléfono, pues no, porque además el administrativo que está trabajando, además atendiendo a un usuario que va a Ventanilla, no puede estar dejando al usuario para este tipo de comunicado, y no puedes meter muchísimas personas en la oficina puesto que tienen que mantener las instancias de seguridad, entonces es bastante complejo. Se está atendiendo a las vecinas de forma muy particular, siguen los vecinos mandándonos fotografías y whatsapp donde haya avería, lo cual nos facilita un montón el trabajo, y tenemos que intentar trabajar para mejorar también los equipos de trabajo. Una pregunta, los coches por lo tanto no se utilizan, Los coches son coches más de 30 años, ¿Por qué no se han llevado al desguace? Porque mañana que ha pasado y nadie ha dado ese paso, y también es verdad que yo creo que al desguace, con esto de la economía circular, al desguace tiene que ir el hierro limpio y pelado sin un solo tornillo, puesto que después vas a buscar una simple pieza y no la encuentras porque son coches obsoletos, entonces nosotros cuando tengamos necesidad de una pieza determinada, pues la recuperamos. Amontona por amontonar, eso está bien en tu casa, amor, tú tienes un coche y compras otro igual por si se te rompe el que tiene, lo podrías hacer, pero cuando vayas a utilizar esa pieza, justamente la pieza que necesita no la tiene ese coche, que es lo que nos está pasando, se están rompiendo lo que son las cajas de dirección, pues resulta que todas ellas están atropeadas, se rompe una defensa y ahí ya no quedan defensas, total que hay en torno a 15 coches amontonados, el problema es que están amontonados literalmente, se han amontonado con gurúas, y aquellos coches se mueven porque un coche sobre otro no es una plataforma segura, y entonces hay que arreglar el piso, también está todo suelto, el cemento suelto, lleno de tierra, entonces es sobre todo por seguridad y salud de los trabajadores, ya que ellos no tienen por qué estar allí, ahora vi unos coches nuevos que si los coches nuevos en la calle y la basura ahí dentro no puede ser, además susceptible de ratas, cucarachas y mil cosas más, ahí entro lo que no vale, lo que no sirve, no tiene por qué estar allí. ¿Se retirarán por lo tanto, se llevarán al desguace? Se llevarán al desguace sin control, se le quiten las cuatro puertas que tienen y dos cristales, porque después no te vale para nada, y entonces eso no es sino para problema, eso no es sino para problema. Decía que habían llegado las desaladoras portátiles, que parece que van a producir una importante cantidad de agua y aliviar la zona sur, se ha hablado mucho de la desaladora de la zona sur de Gran Tarajal, ¿en qué estado se encuentra? Mira, ya hoy llegaban, lo que son las desaladoras ya hoy empezamos a instalar a la de Corralejo, entonces la verdad que al norte es donde menos dificultades tenemos, teniendo en cuenta que la de Corralejo solamente llega a Tamaragua, no llega ni a La Jare ni al Roque, como mucha gente puede pensar, que esa comunicación, ese proyecto lo estamos actualizando para abrir esa red. La dificultad que tenemos es que entre el depósito de Corralejo de Morro Francisco y La Jare hay 8 o 10 metros de diferencia, hay muy poquita diferencia, entonces a ver tan poquita diferencia el agua no fluye con la rapidez que debería, entonces tendrías que hacer un depósito nuevo importante para impulsar hasta esa zona y tener doble vía, para si tenemos problemas con un circuito, pues abrir otro circuito. Antiguamente se pensó en un modelo centralizado de producción de agua, toda el agua había que producirla en puerto y después se iba distribuyendo por depósitos en cabecera y otros depósitos secundarios. La ideología ahora de la filosofía es totalmente distinta, es dividir la isla en tres zonas, la zona norte, la zona centro y la zona sur, que pueden estar unidas entre ellas, pero a su vez trabajarán de forma independiente. En el norte a veces se para un motor porque la producción es suficiente y está ya el depósito superlleno, como ha pasado estos días. En puerto tenemos algunas dificultades, pero se está mandando mucha agua en el sur. La del antarajal ayer hubo que pararla porque con la marea, como la marea ha bajado mucho, quedan los tubos de absorción del agua, quedan en el aire, en el vacío, y no absorben el agua. Por lo tanto, esa desaladora ahí molesta, interrumpe, hace ruido, y entonces se está pensando en otra ubicación totalmente distinta. Y ahí es donde tú preguntas. Entonces tenemos que ver también si el plan general nos permite donde lo deseamos, y entonces ya han creado un proyecto muy potente. ¿Qué es? ¿Dónde lo desean ustedes? No, todavía se está estudiando porque dar nombres ahora mismo es muy delicado. Es preferible no comentarlo porque entonces desde que le das un nombre todos son dificultades. Eso tiene que determinarlo el plan general, lo que es el PIO, y entonces ya se verá que se crea un espacio reservado y después todos los esfuerzos irán dirigidos a tener una planta de producción tan fuerte en el sur como podría ser la de Puerto Rosario. Si no, jamás tendremos suerte y salud en el tema del agua. En el sur se ha plantado muchísimo, han crecido muchos núcleos, la gente está en las casas y todo el mundo tiene muchísimas plantaciones en su entorno. Se ha plantado muchas papas, sobre todo para la zona de Toto y el Cardón, hay muchísimos plantados. Hasta hace muy poco tiempo los agricultores jugaban con el agua de pozos y el agua nuestra, entonces simultaneaban el trabajo, y también es mejor incluso hasta para la tierra y para las papas. Entonces los pozos no han llovido fuerte en los últimos años, y por lo tanto los pozos están totalmente agotados. ¿De ahí a todos estos días sin agua en la zona sur de Fuerteventura? La zona sur, claro, es que en el sur hay muchísima gente que tiene grandes cantidades de cosas plantadas, fundamentalmente ahora mismo son papas porque es la época, y aunque ya se está acabando, los olivos requieren mucha agua ahora porque está la aceituna creciendo, entonces es que Fuerteventura yo no sé la misma, pero seguro que hay más de 25.000 olivos plantados y vienen también en camino bastantes más. Entonces, si aumentamos, aumentamos mucho la producción, entonces pues evidentemente hay dificultades con lo que es el consumo para las personas. Entiendo que para que esa zona sur de Fuerteventura deje de tener estos episodios continuos de desabastecimiento, pasa por la aprobación urgente del plan insular. El plan insular puede ser un punto importante, yo tampoco sé ahora mismo porque yo en ese tema nunca he trabajado, pero ahora mismo es sumamente importante determinar un lugar idóneo para fijar ya de una vez para siempre lo que es la desaladora del sur. También es verdad que ahora vamos a agrandar con dos desaladoras portátiles de producción de Gran Tarajal, para no seguir mandando tanto de puerto, porque también se están abandonando unas zonas de la zona centro que hasta ahora nunca habían tenido faltas de agua. Después hay proyectos pequeños, pero también son de suma importancia, como por ejemplo modificar la tubería que viene de la oliva a Tindalle, puesto que Tindalle ha crecido también, entonces la tubería está muy antigua y se estropea con frecuencia, es especialmente fina y entonces no puede ser. Y después son las parcelas y nosotros tenemos un conocimiento exhaustivo de que ya son las pruebas donde falta el agua. A veces el problema más grave es porque las tuberías no están adecuadas a la necesidad de agua que tiene que pasar por ahí, a la cantidad de agua que tiene que pasar. Entonces ya sabemos los sitios y todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tuberías más grandes, pero para las tuberías más gruesas tienen que garantizar una producción importante que, si pones una tubería gruesa y la producción es la misma, tampoco ganas mucho. Pero si aumenta la producción y aumenta el diámetro de la tubería, no tendría que faltar agua en ningún lugar de la isla. ¿En qué estado se encuentran las obras que se iniciaban hace un mes? ¿Tenían un periodo de tres meses? Unas de dos y otras de tres meses. Está bastante adelantado, yo creo que exceptuando las áreas del Roque, puesto que aquí es la zona por donde se empezó, que es la zona más dentro del casco del pueblo, de la zona cerca del submercado grande. La zona esta, lo más complicado que tiene, es que una roca basáltica muy dura, muy dura, y a morir en un día avanza muy poquito. Yo espero que una vez que se salga del núcleo del pueblo y se avance hacia la zona de la costilla, pues ya se abra la zanja con suma rapidez, pongamos el tubo y terminemos esta obra. ¿Garantizará el suministro este verano eso, Carlos? Yo creo que sí, porque además estamos haciendo un trabajo importante en localización de fugas que hay dentro del propio pueblo del Cotillo. Las tuberías del Cotillo son tuberías también muy antiguas, no están, vamos a decir, debidamente señalizadas, y sabemos bien dónde están, algunas están muy, muy profundas, y es muy difícil encontrar las averías. Entonces vamos a tener que ir sustituyendo las redes principales para localizar en tiempo y forma las averías, y entonces que no se piden en la gota de agua. Entonces podemos compensar una cosa con la otra, y yo espero que las máquinas pasen el basalto rápido y podamos poner tubería pronto, porque lo que ocurre es un poco raro y muchas personas no lo entienden. No lo entienden porque es un poco inconcebible que el agua para el Cotillo salga desde Puerto Rosario, pase por Puerto Laja, Guijey, suba a Finapaire, Morro de Puerco, La Oliva y las Arejas de Cotillo. Que igual saliendo desde Tire, sube alto a la matilla, baja por Tindalla, ya mejora Tindalla y continuamos hacia lo que es la gota. Amor sería más coherente, pero en el momento de verano no se hizo, entonces eso hay que estudiarlo, porque amor se sabía, también hay que abrirlo. La ubicación del sur no la quiere desvelar, la del norte... No, que yo tampoco sabía en dónde se va a hacer, porque eso no depende de mí, que digo aquí se pone y ya está, eso no funciona así. Es un informe técnico, entiendo. Eso no funciona así. Bueno, es un informe técnico, pero esto también luego está sometido a decisiones políticas, no sé si su oposición se va a encontrar con usted en esta necesidad o no. En el caso del norte... En el norte no tenemos manos fáciles, en el norte tenemos que determinar si hacemos un depósito específico para el cotillo, aunque están las zonas, las zonas de montaña están muy delicadas, zonas cepas, zonas cepas y demás, es muy complejo. Entonces, si ya tenemos la zona, por ejemplo, en las ares, que hay un depósito, no es muy grande, pero igual tenemos espacio suficiente para hacer otro lado que apenas se note, que sea menos impactante. O si no, en la misma oliva, hacer uno mayor al lado del que está. Igual es más fácil construir al lado del que está que hacer uno nuevo en otra montaña distinta. Entonces, podemos tener dificultades. Se está viendo la posibilidad, porque el tema de los depósitos cabeceras también siempre es importante tenerlo, porque si hay una avería, tiene que garantirse el agua al menos para dos días. Bueno, hemos hablado de agua, pero usted también tiene un área que es menos lucida hasta ahora, también igual de polémica, puesto que afecta a muchísimas personas. Hablamos del plan técnico de caza. Acaba de presentarse un borrador en el que ustedes, bueno, pues mediante este documento, pretenden regular este deporte cinegético que reúne a miles de personas, no solamente en Fuerteventura, ellos también están cansados de decirlo, sino también a cazadores que vienen de otras islas o incluso de la península, siendo un deporte que deja mucho dinero también en la isla. ¿Cuáles son los objetivos de este plan insular? Mira, yo creo que el tema de la cacería es una actividad más que se desarrolla dentro del Cabildo y no es menos importante, afecta a muchísimos cazadores y necesita un control y una regulación. Lo que ocurre es que nos centramos fundamentalmente en los meses de verano, que es cuando dura el tiempo la cacería. La cacería en Fuerteventura, históricamente, se lleva de una forma muy distinta a lo que yo, y también seguro que la inmensa mayoría de los cazadores, se quiere llevar. La cacería ahora mismo tiene que considerarse que es un deporte, un deporte que a ti te encanta, sales al campo, disfrutas del campo más olero que tiene rincones exquisitos, sales con tu perro, ves trabajar a tu perro, ves que apuntan a perder y cuando es el tiempo de caza, pues coges, pues le disparas, si la coges bien, si no, no pasa nada. Aquellos tiempos en que iban un montón de cazadores con una juria de perros tremendas, esos tiempos tienen que pasar. La cacería tiene que ser sostenible y para ser sostenible tenemos que saber de cuántas piezas energéticas existen en Fuerteventura en estos momentos para no esquilmar, sino matar, coger una serie de piezas en función de las que hay en el campo. Si tú matas todos los conejos, el año que viene, evidentemente, no habría cacería. Entonces, para eso se hace un plan técnico de caza, que hace un estudio, se hace un conteo, viendo las piezas que hay de noche y de día. Y entonces hay unas fórmulas matemáticas que te dicen los conejos y perdices que hay por hectárea. Entonces, el margen de error es bastante poco. ¿Quieres este estudio? ¿Técnicos del cabildo? No, no, son técnicos que vienen de una empresa de fuera y que son, tienen bastantes tintes ecologistas y les gusta la cacería sostenible. Ellos también son cazadores que se llama Artemisan. Es una empresa que se dedica a hacer ese tipo de estudios. Está haciendo un montón de estudios a nivel nacional de diferentes lugares de España en relación con el grato ibérico. ¿Y el diagnóstico de Fuerteventura? El diagnóstico de Fuerteventura es que este año hay más conexión con el año pasado, pese a que se han enfermado en un par de ocasiones, y perdices, más o menos las mismas. Este año la perdiz no crió. Hicimos un esfuerzo importante desde el cabildo, plantando, plantamos prácticamente en todos los municipios 24.000 kilos de trigo y lo que ocurrió fue que no llovió. Y al no llover, el trigo no prosperó como queríamos. Tenemos que buscar fórmulas para que siempre tengamos algo medio verde, para que los animales sigan sobreviviendo. La lucha contra las enfermedades, sobre todo el conejo, la hemorragia ovírica, es muy, muy difícil, que no tiene la misma solución. Ellos mismos se van inmunizando. Y entonces lo más importante es que el tiempo de veda lo determina la regional, después de reuniones que se hacen en las insulares y también las propias sociedades de cazadores. El plan ya está presentado y entonces ya nos vaticina cuánto tiempo se debe abrir y cuántas piezas se deben coger por cazador en base a los estudios técnicos que ha hecho esta empresa en lo que es el estudio técnico. ¿Y cómo afecta con respecto a lo que teníamos antes? Normalmente afecta que vamos a intentar que se abran los días justitos. Nosotros, por ejemplo, se calcula que se pueden coger en torno a 1.600 perdices. Si hay, salen 400 cazadores y si cada uno coge una perdiz, pues abrir 5, 6, 7, 5, 6 domingos. Si abres muchos días y muchas piezas, no dejas nada para el año que viene. Entonces, eso se hace un estudio en base a las piezas que puede coger y los días que es conveniente abrir o no. Entonces, evidentemente, los cazadores lo que quieren es abrir muchas, muchas veces. Pero tienen que ser conscientes que si abres muchas veces y coges muchas piezas, tienen graves dificultades para el año que viene. Tenemos un problema añadido sumamente importante que es el furtivismo. Han habido cazadores este año, personas, bueno, no sé si se llaman cazadores, personas que han salido al campo prácticamente cuando han querido en grupos de personas y varios perros y eso está prohibido. Y también otro elemento importante son los depredadores que las propias especies energéticas tienen, como por ejemplo los gatos silvestrados, que hay en Fuerteventura más de 5.000 gatos silvestrados en la montaña. Entonces, así es imposible. No llueve, silvestrismo y furtivismo, así no podemos avanzar. Entonces, tenemos que hacer una casa totalmente sostenible y considerar, como decía al principio, que la cacería es un deporte para disfrutar de él. ¿Se han ido en cuenta las asociaciones de cazadores para este documento? Sí, sí, cada vez que venían los responsables de la ejecución de proyectos se reunían con los presidentes de la sociedad de cacería. ¿Están de acuerdo, por lo tanto, con estas medidas? Sí, además, tú no puedes abrir una vez si no tienes este documento. Este documento es vital. Lo que ocurre es que lleva, yo tenía previsto finalizarlo antes de abrir la cacería y no lo pudimos cerrar del todo, puesto que, como un plan insular que es, lleva una serie de requisitos. Un borrador, una presentación, sale con título de entrada, diferentes entidades, diferentes sociedades, ellos lo analizan, hacen las sugerencias, los comentarios, va a Medio Ambiente para que los técnicos de Medio Ambiente hagan un informe también respecto a cómo consideran este documento y después todo esto va al Gobierno de Canarias y en el Gobierno de Canarias hay un departamento que hace una aprobación, podríamos decir, definitiva del documento, aunque la aprobación definitiva después retorna ese documento también con ese informe positivo, supuestamente, si lo logran oportuno y después revisarlo y hacer los matices correspondientes, ya viene al pleno y se aprueba en el pleno. Entonces, como entenderás, todo este tipo de gestión, no se hace en 20 días porque además tiene que respetar los plazos. Por lo tanto, ¿el periodo de caza no empezaría hasta...? No, el periodo de caza se queremos abrir en torno, como en otras ocasiones, en torno al mes de agosto, no sabemos exactamente porque la decisión final quien la tiene es la regional. La insular, vamos a ver, el consejero normalmente lo que hace oye a las diferentes sociedades. Las sociedades, a su vez, se reúnen con todos los socios y entonces, en algunos casos, han votado incluso, creo que lo hicieron por internet alguna de las sociedades y entonces, ellos hacen una propuesta. Normalmente, la propuesta de ellos es un poquito más ambiciosa. Los cazadores lo que quieren es cazar y si los dejan, todos, todos los domingos. Hasta, pues reír. Y ellos saben que eso no puede ser. Entonces, ellos exigieron un poquito más y nuestra obligación es llegar a consensos con ellos para que sea un poquito menos. Y siempre pensando, lo que hemos hablado ya en estos momentos, en varias ocasiones, es que sea de forma sostenible. Si en una zona concreta hay 100 conejos y van 100 cazadores en una mañana sola y te los matas todos y ya no tienes a qué volver. Después también están haciendo un esfuerzo importante para que también se pueda abrir de palomas y lo que estamos analizando y viendo que también las palomas, si el cupo son tres perdices y las matas por la mañana, pues por la tarde usted vaya a palomas. O sea, estamos viendo, porque lo conveniente en esto es que el colectivo, que es un colectivo muy nervioso, lleguemos a consenso. No es fácil, porque también hay muchos cazadores fuera de las sociedades que también tienen su voz y también después cuando vas por ahí hablas con ellos y te dicen un montón de cosas y aquí parece que en ocasiones parece que todo el mundo está en contra de todo el mundo y yo creo que tenemos que luchar por conseguir eso. Porque mucha gente dice ¿por qué no eliminan la cacería? Porque también realmente le hacen un favor al campo porque el exceso de conejos, el exceso de perdices también daña la agricultura. Entonces hay que buscar equilibrio. Siempre se ha hecho así históricamente. En cualquier caso, por lo que deduzco de sus palabras, Carlos, el campo de Fuerteventura ahora mismo está en un grado esquilmación importante, es decir, faltan muchas piezas. Sí, sí, los conejos por las enfermedades y también a veces por los abusos en las cacerías. Entonces, si queremos tener cacería muchísimos años, es fácil. Es como pasaba con los mejillones. Cuando iban a los mejillones y todo el mundo cogía sacos y sacos, en un momento que casi no había mejillones. Cerraron totalmente la veda y ahora se están viendo mejillones. ¿También se recrudecieron las sanciones? ¿Ocurrirá lo mismo con la caza? Tenemos Ceprona, está actuando, también los agentes medioambientes, también queremos pedir la colaboración que no es imposible de la propia policía local y lo que está ocurriendo también en muchos momentos es que los propios cazadores un poco hartos del poco caso que hacemos en el sentido del furtivismo que tendríamos que ser todos más contundentes con los furtivos. Entonces, pues ellos también a su manera también hacen sus pequeñas denuncias o grandes denuncias, hacen vídeos, hacen fotos, se lo mandan a Ceprona y entonces yo lo que creo es que en el tema del furtivismo tampoco tiene mucha explicación. Es que yo no sé, pero ahora mismo volviendo otra vez a los mejillones, si están prohibidos, prohibidos, ¿de qué te vale ir un día a coger cuatro o cinco mejillones que te pueden sancionar con multas bastante importantes? Porque a lo mejor no cogen cuatro o cinco, ¿no? A lo mejor cogen cuatro o cinco. Sí, pero me refiero yo que si está prohibido, está prohibido. Y el que va a darle esa responsabilidad y va a cogerlo, que es más listo lo demás o menos listo. Va con qué afán. Lo que hace daño al sector, los mejillones le hace daño al sector también de las personas que se dedican a eso. El que va a las lapas y coge sacos y sacos y sacos le hace daño a las lapas porque con más aguantes se estropean porque después las nevelas, como decíamos antes, queman los productos también, un lapas metido en el cogelador cuatro o cinco años como hace mucha gente, eso para qué lo quiere, si eso no tiene sentido ningún. Entonces, si los conejos a veces pasa igual. Entonces, lo que se trata es cacería sostenible, los días justo y necesarios para capturar las piezas que están previstas en el plan técnico. Y entonces, sí podremos, nosotros desde el cabildo hacemos un esfuerzo importante para el año que viene también volver a insistir y plantar en tiempo y forma, mantener los campos de entreno, luchar contra el furtivismo, luchar contra los depredadores e intentar tener siempre un equilibrio ecológico de tal manera que pueda haber cacería durante muchísimos años sin hacer daño ni a paredes ni a otros sectores ni mucho más. Que hemos visto también como muchas casas que estaban en el campo, sus trastones, etcétera, etcétera, se vieron afectados por la cacería en este caso. Por eso decimos que si se van a recrudecer las sanciones para aquellos que no tienen esas buenas prácticas, que son una minoría, desde luego. Son una minoría, pero hacen muchísimo daño. Yo, desde aquí, yo creo que un llamamiento a esas personas puesto que esto no tiene sentido. Después vienen las multas graves, grandes y fuertes, y después vienen, pues, un poco menos ignorando al sistema para ver qué pasa con la multa. Las personas que evaden la ley, tanto, esto pasa en todos los sectores, igual que en el tráfico y en otras cosas. Evades, evades, tres días, hasta un día, la suerte se te va y todos son desgracias y problemas. Bueno, esto en cuanto a la caza nos parecía importante porque siempre centralizamos la información sobre el agua que suele ser la más angustiante, sobre todo para aquellos que padecen estos episodios de días sin agua. Esperemos que, gracias a todas estas obras, pues, poco a poco, Fuerteventura le vaya dando la vuelta a esta situación, pero queríamos hablar de la caza. Volvemos al agua, que como decimos, pues, siempre está en el punto de mira. Tenemos al otro lado a una persona que ha estado escuchando la entrevista y, pues, ha querido dar también su punto de vista. No se asuste, consejero. Pepe, de Agroturismo Lagairía. Buenos días, Pepe. Hola, Pepe, buenos días. Estamos hablando sobre una noticia. Él no ponía tanto el punto, el acento en esta entrevista, sino en una noticia de la que nos hacíamos eco en Onda Fuerteventura y es una concesión de casi 5 millones de euros del gobierno de Canarias para la modernización de explotaciones agrícolas. Decía Pepe Santana y se sumaba en este sentir a otros agricultores que sin agua agrícola no había modernización posible. Vamos a ver si podemos conectar. Pepe, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Siempre con energía, Pepe Santana. Buenos días. Decíamos que estamos hablando del agua y estamos hablando de esa modernización del gobierno de Canarias. Usted defiende que sin el agua agrícola poca modernización. Sí, vamos a ver. Estos son, creo que son 4 millones y medio de euros de Canarias, pero eso es para modernización de cultivos, tractores. Para modernización de las explotaciones en general, sí. Efectivamente, pero el tema es el agua. El agua en Fuerteventura, ahora mismo estamos teniendo problemas de agua, para, siempre hablo, agua agrícola. Estamos teniendo problemas de agua en Fuerteventura y así todo están los hoteles cerrados. ¿Cuánto no será cuando se abran en esos hoteles? También es verdad que una, no sé, pero un 70 o un 50% de esos hoteles tienen su propia agua, no del consorcio, sino, por ejemplo, en Castillo está Aguata Antigua, en Costa Calma está Los Pérez, en fin, que hay empresas desaladoras privadas estamos hablando, ¿no? Claro. Efectivamente, efectivamente. Pero, así todo, no se explica que los políticos en Fuerteventura digan que, con esta ampliación de unos bastidores en la diferente desaladora, como es Puerto del Rosario, Gran Tarajal, se va a solucionar el problema del agua cuando no es cierto. Se va a solucionar el problema del agua de consumo, pero el agua de agricultura, si no tenemos mínimo dos desaladoras de agua agrícola en la isla, vamos a seguir con los mismos problemas. Ahora mismo, en Cardón, se están plantando cientos de sacos de papa y hay dos pozos que se han secado. Es decir, no hay agua para la agricultura y quien dice en Cardón dice en toda Fuerteventura. Entonces, nosotros seguimos reivindicando, estamos pendientes de una reunión con el presidente del Cabildo para que se ponga en marcha la desaladora de agua agrícola de Gran Tarajal, donde ya lo hemos explicado en Onda Fuerteventura, donde hemos dicho que desde el gobierno de Canarias hay 15 millones de euros desde el año 2015 para montar una desaladora de agua agrícola y yo no sé si es que no hay voluntad política o el Cabildo de Fuerteventura se lleva mal con la Consejería de Agricultura del gobierno de Canarias porque no sale ese proyecto. Hemos estado interesados en el Ayuntamiento de Tuneje y es verdad que hace falta poner el suelo, ya lo hemos hablado, el Ayuntamiento pone el suelo, pero yo creo que hay poca predisposición de los políticos en Fuerteventura en poner en marcha una desaladora de agua agrícola con una inversión del gobierno de Canarias que no sería con inversión del Cabildo de Fuerteventura y la otra es la desaladora de agua agrícola de Pozo Negro donde tenemos dos empresas que con una concesión a 25 años nos pondría el agua a 0,40 céntimos de euros. Estamos esperando por la reunión que le hemos pedido al presidente del Cabildo y que estuviera presente el consejero de Agua y también el consejero de Agricultura para ver este tema porque lo vuelvo a repetir sin una desaladora o dos de agua agrícola Fuerteventura va a seguir con falta de agua y eso que dice que quieren reactivar el sector primario lo repito sin agua no hay sector primario que se reactive. Gracias Pepe. Tenemos que ir terminando este bloque si te parece Pepe te invito a que te quedes porque como tenemos aquí al consejero pues a lo mejor conseguimos agilizar un poco esa respuesta. Es verdad que Pepe Santana y otros agricultores del sur vienen defendiendo la idea de una desaladora agrícola desde hace muchos años es decir que esta opresión no es solamente ahora contra Alicia Manostonde la consejera de Agricultura sino también contra todos los gobiernos anteriores que parece ser que esta propuesta no ha habido esa voluntad. ¿Es viable? Vamos a ver buenos días ¿qué tal Pepe? Buenos días Carlos ¿qué tal hombre? Ahí vamos Mira Pepe yo sé desde el comienzo de la legislatura que me comentaste un día hablando un poco un poco así de andar por casa que había un dinero que había un proyecto que tal yo he estado esperando a ver por dónde aparecía ese tipo de información ya desde dentro de la casa y justamente la semana pasada me llamó Víctor Navarro que es el director general de aguas del gobierno de Canarias y hablando de otros temas en relación con el consejo insular de agua y una serie de proyectos que hay que sacar en tiempo y forma pues me dijo que también que teníamos que hablar porque tenía especial interés en reactivar un proyecto que había para agua agrícola en Fuerteventura que había un dinero y que había que trabajar sobre él que él me mandaba un informe de cómo estaban las cosas hasta este momento para intentar entre el gobierno de Canarias y nosotros impulsarlo yo no creo que haya habido voluntad sino que si es el gobierno central o el gobierno regional pues son ellos los que tienen que promoverlo nosotros tenemos también otros proyectos con el gobierno de Canarias en relación con el agua que también los conoce como son las remineralizaciones de Corralejo y de Gran Talajal que es un elemento sumamente importante porque el agua agrícola no es un agua que sale del mar especialmente para la agricultura el agua agrícola es un agua que tiene que pasar también por la remineralización para recuperar los minerales que la homo sin verse le quita le retiene entonces y tener doble re pues amor también es complejo en esto se ha hablado muchísimo pero esto hay que sentarse analizarlo y yo mi trabajo ahora mismo desde el CAP es darle prioridad a que el agua le llegue a las personas y más ahora que estamos volcados en el tema del COVID-19 que tantos años está haciendo afortunadamente no en Fuerteventura sino a nivel general entonces la agricultura hay que reactivarla las aguas agrícolas en este momento tienen una subvención sumamente importante también hemos hablado y se ha hablado también en el Cabildo que hay que hacer un estudio en profundidad a lo que se llama agua agrícola y quiénes son los agricultores y quiénes son las personas y los tipos de tarifaciones que tiene o tarifas que tiene la propia agua agrícola nosotros hemos hablado y creo que en un momento más pronto que tarde habrá que analizar en profundidad no es válido que muchas personas tengan agua agrícola para llenar piscinas eso tampoco es el objeto ni un montón de personas que voy a atrever a decirlo pero y lo voy a decir que muchas personas jubiladas que se acogen a agua agrícola y que están jubilados no están dados de alta como agricultores eso tampoco es lo esto del agua agrícola al menos de la del CAF si se consigue otro tipo de extracción de agua y se llega a otros conceptos distintos pero desde el CAF jugar con el agua agrícola y el agua potable para el consumo humano está siendo bastante complicado las subvenciones hay que analizarlas en profundidad ayudar más al agricultor profesional y un poquitito menos entonces al que no es profesional porque yo en la matilla tengo 50 olivos y yo no tengo agua agrícola y la podría pedir si hubiera querido ese no es el objeto entonces tenemos que buscar espera un detallito además de termino entonces habrá que ir pensando en agua de ciudad agua agrícola y agua rural porque si yo vivo en el campo y tengo 100 olivos porque me gusta tenerlo igual no lo pago a 1,20 y por lo menos lo podía pagar a 1 euro y el agricultor en lugar de pagar a 60 céntimos un tiempo determinado según la dura de subvención igual podía ser 60 céntimos todo el año entonces para eso hay que trabajar y sentarse y era consenso también con la población pero hay que hay que reorganizar el sector ya sea agua en general ni agrícola ni de campo ni de ciudad sino a regular lo que es el agua la producción la distribución los riegos y el consumo humano hay que regularlo en profundidad y trabajar en serio con esos temas porque quien te dice que mañana pasado la gente por si solo no quiere abandonar los campos y después no sobre agua por todos lados o que todo el mundo se vaya al campo y no hace falta no dos sino veinte máquinas más hay que ir poco a poco ¿qué ha ocurrido? que en muchos años no se ha hecho absolutamente nada y ahora no hacer nada estamos tropezando con nosotros mismos entonces yo no soy el consejero de agricultura pero estoy seguro que él está pensando también en favorecer y ayudar a los agricultores entonces esto es un tema un montón de serio que afecta a muchísimas personas pero también es verdad que hay que diferenciar claramente quién es agricultor y quién planta una olla de papas pero que le gusta plantar papas porque también tenemos otra dificultad por otro lado y también muchísimas personas se quejan que un señor tiene agua agrícola y es funcionario y está vendiendo papas de puerta en puerta y el agricultor real no consigue venderlas porque conoce menos gente o lo que sea eso también hay que tocarlo más pronto que tarde bueno pues ya que hablamos de intrusismo y furtivismo en el tema de la caza también habría que ponerlo con la agricultura nos quedamos sin tiempo Pepe espero que esto no yo solamente venga muy breve por favor yo solamente decirle sino muy breve yo solamente decirle que estoy de acuerdo totalmente con el consejero el consejero tiene razón y Carlos lo único que habría que hacer es tú sabes que teníamos una reunión pendiente desde el día 16 de marzo que iba a estar presente el presidente el consejero de agricultura y el consejero de agua y no se pudo hacer porque el día 14 por el COVID se creó el estado de alarma entonces yo mira a ver si puedes hablar con el presidente de todas formas yo tenía pensado hoy esta semana a la presidencia y reactivar otra vez esa reunión y todo lo que tú dices eso hay que plasmarlo pero en un documento donde hagamos una mesa del agua donde se hable sin tapujos se hable sin problema ninguno que lo que siempre ese bulo que hay ahora que está de moda los bulos no creo que con agua agrícola se esté llenando piscina y en caso que se llene una esa porque no es una piscina es un estanque esa agua se está reutilizando después en agricultura y sobre todo se está llenando un estanque para quitarle el cloro porque el agua para agricultura no tendría no tendría que venir tan tan clorada como está como está llegando es decir que son matices que esto habría que hablarlo en una mesa del agua y lo principal te felicito Carlos si es verdad que tú hablaste con el gobierno de Canarias y ya está eso en marcha de todas formas yo también voy a hablar también con el director general de cambio climático de medio ambiente y cambio climático con ese domingo que también conoce el tema y reactivar eso lo que no se puede hacer es que tengamos problemas de agua y que el gobierno de Canarias tenga sobre la mesa 15 millones de euros para una desaladora de agua agrícola un depósito en Mazacote y otro en Teseguerague es decir que casi casi cumplimos las expectativas de todo el sur de la isla y yo creo lo que hace falta es voluntad política perdona que me haya extendido Nuria no 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 me parece bien me parece bien porque al fin y al cabo Pepe estás en el campo y conoces perfectamente la situación tuya y la de otros agricultores igual que desde el lado institucional pues también se detectan ciertas fugas de agua agrícola que no está destinada precisamente para este fin espero que haya podido que haya podido servir por lo menos esta conversación para acercar algo estas posturas Pepe gracias gracias Pepe gracias a usted gracias mucho ánimo bueno Carlos reunión pendiente por lo tanto con el sector hemos tenido mala suerte mala suerte con la reunión que Pepe decía Pepe es un forofo de estos temas y a él le encanta y a mí me gusta oírlo porque las ideas las tiene lo que pasa es que él habla por ejemplo de que mañana mismo hay una empresa que pone en Pozo Negro una gran desaladora para agua agrícola si vamos al fondo igual después la realidad no es distinta porque ahora mismo utilizar las costas o zonas muy próximas a las costas tiene un montón de dificultades yo no digo que sea imposible pero que no es manda para abajo la máquina y ya vienen las bombas la próxima semana y empieza a bombear dentro de un mes cuando trabajamos con lo público el procedimiento es muy lento muy lento que si lo del medio ambiente está siendo especialmente duro con las obras hidráulicas y con todo tipo de obras la zona C para especial protección de no sé cuánto para es natural son tantas las definiciones que hay que prácticamente caminar y por ahí es un delito podríamos paralizar bueno Carlos Rodríguez muchas gracias por estar esta mañana por darme la oportunidad gracias buenos días gracias gracias